muy pero muy buenas noches para todos espero que estén bien en este hermoso sábado acá con sol y luna buenas noches como están tanto tiempo como ella va de cocina como están a ver la gente está uniendo ya y les saludamos a sergio fleitas ruiz saber si comentan qué tal su noche que vamos a cenar verdad está acá con toda la diversión cuando la buena onda y vamos a estar cantando disfrutando de esta hermosa noche por supuesto vayan a comentar ahí se están uniendo de a poco así que les saludamos a todos y sean muy bien muy pero muy bienvenidos ahora comenten desde qué ciudad nos están viendo a ver la ciudad a ver le vemos ya un encarnaceno ahí hola 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 muy buenas noches cómo están saludos para alia isabel dice hola hola mis preciosas hola hola cómo estás cómo estás cómo estás no sé qué ciudad nos saludan a ver los comentarios y ponerle ya en acopilaré por entera ya se está y luna claro que sí está más de 300 personas muchísimas gracias para ver otra gente ya compartimos es para muy bien va a seguir compartiendo dale dale vamos vamos gente kilómetro 11 no en breve en breve vamos a escuchar se crua tú dice la gente crua tú no se les ayudamos también a hola hola miguel cómo estás hola soy carlos de guatemala llegamos hasta guatemala que genial luna excelente tanto tiempo sí sí pero ya estamos ya acá ahora nos saludan desde resistencia chaco asunción a ver otras ciudades vamos a ver asunción gracias y acena que dices día en el té acá mi mamá está haciendo un asado a la olla un miedo de btea con arroz que sube usted que van a cenar que van a cenar y si o si luna que les comenten nomás hay para saber un poco tanto tiempo sol y luna dice tanto tiempo estamos a full con un evento de luna estuvimos ahí cantando un cumpleaños a ver también estamos a las órdenes para cualquier tipo de eventos sábado domingo ya es para reata estamos en el otro tipo de siempre así tal vez más fin de año porque es verdad rapidísimo pasa el año este año ya se ha ido en este caso en este mes noviembre sin ti noviembre sin ti sentir que va a tener como te llamas música y en el baile de la sábado por ahí te vas a ver a ver si hay música y en el baile de la sábado por ahí te vas a ver si hay música y en el baile de la sábado claro que es un día enganchado es un día en el baile de la sábado siento a la sábado vamos 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 epa que suena ¡Esta Me 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 Ay, yo, we go, we go, we go, we go, we go, we go, we go Son me jepo pillanas Nosotros me josé gustaba el tema En Pelo má�e Ay, yo voy a ver par biodiversity Up same way to a la boca y en basura aboran mi pecono hasta la sesheta se me tol an Hola,Lala,Lala, mi luna Padre Ay, yo el supo de que por laraco Algo alto, Andrés Yo je en tu 140 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias de la gente de Cataté de Chile! ¡Muchísimas gracias! A ver, corazón mentirosa. No, no. Es esa música. ¡Hacemos atrás! ¡Hacemos atrás! ¡La historia de los que adivinen! ¿Cómo? No puede ser que no adivinen, Sol. Es demasiado fácil. Vamos a ponerle... Voy a decir quién canta, Sol. Auténtico y decadente canta. De los auténticos decadentes. Sí. Vale. Vamos a hacer otra vez. Si no adivinen, Sol no sabe de música, Sol. ¡Mmm, sale! ¡Ultima vez! Féu y cu. Y. ¡Villayes! ¡Hola! ¡Epa, facilito! ¡No puede ser que no sepan, gente! ¡Facilísimo! ¡Decas tú y la recuadra! ¡Decas tú y la recuadra! Demasiado quiero estar gareando. A ver, y Tapu ha presente también. ¡Mayor Otaño! ¡Epa! ¡Para las órdenes! ¡Está bueno! ¡Viva la polca paraguaya! ¡Salo para Rafael Figueredo! ¡Omar Castel! ¡Ay! ¡Eh, Castellano y por nada! ¡No te lo vi! La verdad es que hoy estamos medio cansaditas porque hoy tuvimos un show espectacular. ¡Yamoye, no! ¡Yo hasta abajo hice ahí con el cumpleaños! ¡Acá dice el Liceo Pereira Auténticos Decadentes y Julieta Venega! ¡Correcto! ¡Pero qué tema es! ¡Pero cómo se llama la música! ¡Cómo se llama el tema de Liceo, eh! ¡Ay! ¡Adivinó a Liceo, amor! ¡Cómo se llama! ¡Ahí está súper bien! ¡Parece que va a ganar Liceo! Acá Santiago Aguilar pide Estrella Perdida. Acá Medrano Bella pide Barquito de Esquelita Ñajendú, güey. ¡Apé, pí, pí, pí! La Auténticos Decadentes es muy bien. ¡Temazo, eh! ¡Eh, dice! ¡Y sí, es un nombre! ¡A ver! ¡Es mi canto de té! ¡Sal por eso! ¡Ale, vamos a Selena! ¡Los Auténticos! ¡Sí, pero cómo se llama la música! ¡Ale, dale, dale! Bueno, ahí me estaban pidiendo Tordillo Negro y Mercú de Esquelita. Bueno, ahí les dedicamos entonces. ¡Mir más mueres! Vamos a sentir la música. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora sí, aparen todo! ¡Porque ahora sí se viene lo mejor! Se viene la música de Olimpia! ¡Vamos Luna! ¡Orgulloso de ser Olimpistas! A ver en los comentarios Un corazoncito negro y blanco ¡Vamos! Un buen conto de Boricana Las misiles Vi que estaban pidiendo Pájaro Campana ¡Pájaro Campana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Adorante de Colombia 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 presentes el pájaro campana recién tocamos con sol de mi suerte espectacular espectacular tremendo muy buenas les podemos escuchar una selección de chaval me voy a estar levantando para que vean mi talento me gustan como son y como tocan chicas muchas gracias gente no se olviden van tienen que compartir en todos los grupos por favor así sumamos nada le falta poco faltan nuestros 100 comentarios van a llegar a los mil lunas así que vamos a comentar yo ahora me voy a compartir ustedes también vayan a compartir con sus grupos con sus amigos de verdad hay que compartir en transmisión vamos a compartir gente para que vean todos los amigos del paraguay otras personas que están allá por el otro continente para que vean para que conozcan nuestras músicas paraguayas a las artistas que quienes somos sol y luna para que lleguen más allá ahora y a esta es esta se sienten todos ustedes saben que nosotros nos vamos a la fiesta y sol pide cachaca piru para bailar no eepa super 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 cantamos cantamos un 2 1 2 3 tan a rararara tan a rarara tan a rarara Así la miro cuando la miro pasar Dale gente, falta, vamos a comentar a Full Terrista como siempre dice, claro, sos muy linda Tocás muy bien el acordeón, gracias Arnaldo Gutiérrez Gracias, gracias Y yo la guitarra, ustedes saben que el acordeón es uno de los instrumentos más difíciles Y acá presente quien lo toque La guitarra es súper difícil también lo de animar, cantar y tocar la guitarra Y eso lo hace mi hermana Sol, yo canto también Pero Sol es lo que anima más Ustedes saben que en las actuaciones grita ella ahí Eso le gusta mucho a la gente Canten, Matagüeña dice, porfa Desde Chaco Chicas hermosas, puede ser kilómetro 11 Sí, enseguida Desde México Tiene que comentar kilómetro 11 y ya, ya tocamos ya Saludos desde México Sol, tenemos que irnos hacia México la verdad A probar eso Ah, podemos aprobar solicitud ¿Todo un poco uno? A ver, sí Acá de ese Programen que para que ellos se puedan unir Ah Ah Ah, sí, sí, sí A ver, pueden entrar ahí, bro Vamos a hacer la próxima Arnaldo Claro Cuando alguno nos imitaba La próxima vamos a estar haciendo en vivo Y la gente que nos solicita, les vamos a aceptar Hola, buenas noches Saludos, dice Saludos entonces para José No sabemos Ah, que la gente de YouTube Bueno Publicidad Bueno Que Yuki las dos dice Muchas gracias 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 Yo te voy a subir Vale Vamos a seguir con un chamamé Para eso me voy a levantar No tenemos tanto espacio Y Es cierto Ay Mira Mira Tu silla ahí Ahí, saco mi silla No sale Ahí sale Bueno gente Vamos a seguir con un chamamé Un pasito Para todos ustedes Que Que tenemos mucho cariño Y esperamos que compartan en todos los grupos Que tal va a darse debo a mis piezas Porque Creo que se ve pero No, no se ve No se ve Ok No se ve Suena Ale gente Mientras Mientras que esté tocando Sol que comenten Ale Más Eso Abavante A ver Ojo de cada vez Que queda buena iluso ¡Argambante! Jajajaj Baja 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 No, no somos gemelas 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 Aldo No, no somos gemelas 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 Sí, eré, eré, coditos. Tenemos temas para cualquier tipo de evento, Sol. Y pensar que fui cargada en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya hay 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso en que te has convertido. Esa es para la quinceañera y para los pasados, Sol. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Hoy te prometo amor eterno. Es para siempre. Conoce a Loto, ahí le hacemos con una capela. Y también hacemos, si tu marido quiere salir, podemos cantarle Llorito Hogaro. Sérate chapitua. Puede ser. Cuña lluvan. Para los enamorados, para cumpleaños. Felicidades, amigo, mi gran amigo. Por nuestro amor fraternal. Hasta tu casa ha venido. Con mi ofrenda musical. Si vos la mujer le querés dedicar un tema para tu novio, esposo. El protagonista de mi nueva historia. El que suena amante si estamos a solas. El que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Argentina presente. Hola, hola, hola amiga. Muy buenas noches. Un saludo cordial, dice. No, veo el comentario. No comenta Lucero. Así Lucero viene con su guiro ahí. A tocarnos una cachaquita más de brazos. A ver si adivinan esta música. ¿Qué música es? ¿Qué música es? ¡Lleganos en los comentarios! A todos los bailes, todo puede faltar. O si no van a vivir, que les voy a platicar. A todas las chicas, las enloquecido. Que le han transformado con su forma de bailar. Y las muchachas fritas no quieren bailar. ¡Les están esperando! A ver, ¿a quién le están esperando? A ver, ¿quién adivina esta música? Hola, buenas noches. Quiero un saludo para mi novia. ¿Se podría? ¡Claro que sí! Sin problema. Saludos bonitas. Cantan bonito. Muchas gracias. ¡Cantamos en portugués también! ¡Y Patsupen! Saludos para... Somos el doctor, buenísimo tío, vertigo en el departamento de casa para Wilson Suárez. La que toca la guitarra. ¡Qué hermosa que es! ¡Gracias! 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 ¡Solterita como! Sergio el Bailador. ¡Muy bien! ¡Josés Pérez Hernández! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya adivinó! ¡Ya lo hay! ¡Solterita como! ¡Solterita como! Sergio el Bailador. ¡Ay adivinó! ¡Jorge Pérez adivinó! ¡Hay una música así para... Para despedirnos. Para despedirnos porque yo sé nada mal. Dios mío, ya puedes decir a los hermanos en la CTI. ¡Echámoslo acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Sergio el Bailador! ¡Ah, bueno! ¡Nos despedimos con unas cumbias, Sol! ¡Con unas cumbias! ¡Esas cumbias que nos haga bailar a la consentida! ¡Cariño a su cara! ¡Eh, eh, 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 vamos! ¡Para vos, para vos! Yo tengo una Rosita que es toda mi adoración. Es toda mi vida, es toda la tarde. ¡Ay, ay, ay! Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor. Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor. Rosita, cosetida, cariño, azucarada. Mamuyas, bebidas, dancias de alrededor. Fuera, cariñero, fuera, regalita. Ya se amarte de cariño, verdadero, corazón. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me compreta! ¡Si ando ahí en la llaga una noche! ¡Vale! Le ganamos de chiquillas. ¡BECIDA! ¡Me invito a borrar a la playa! ¡Le corté con la hoquilla! De la hoquilla nos fuimos. Todos los años. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Viven el amanecimiento! ¡Hasta decir ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! No, 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 no me quiten este disco, que lo pueda repetir por este interestingly agradocito. Y ya no me quiero oir. Y así la más, y así la más. Un pasito adelante y otra para atrás. Y así la más, y así la más, un pasito adelante y otra para atrás. Muchísimas gracias Gracias, nos vemos próximamente Gracias, gracias Esto fue Sol y Luna con todo el cariño para ustedes Y nos vamos a las órdenes para cualquier tipo de evento Feliz sábado y que tengan un lindo domingo Nos vemos, nos vemos A las órdenes, a las órdenes En cualquier evento Muy pronto nos vamos a ver en vivo Y van a ver que somos geniales Nos vemos, chau chau Besos grandes, saludos y que tengan linda noche